La regulación es un punto medio entre la prohibición y la legalización absoluta, donde lo que hacemos es permitir la circulación de una sustancia bajo ciertas reglas. Esas reglas son sanitarias, principalmente. En ese sentido la regulación es importante, pero además trae y crea trabajo en blanco. Porque hoy mucha gente vive de la economía ilegal del cannabis. Los cultivadores paraguayos, los que trafican, la gendarmería que le cobra a los que pasan, igual que la prefectura, etc. Y lo que podríamos hacer es que esos cultivadores, por ejemplo, ganen bien, tengan una obra social, etc. Dejar afuera, por supuesto, a las fuerzas de seguridad, que hoy para ellos es una caja, evidentemente lo es. Y cuidar la salud de las personas, porque no es lo mismo fumar el prensado paraguayo, como lo conocemos, que viene seco, que no sabemos realmente qué tiene adentro, que una planta que tiene un control estatal de lo que se está produciendo y más o menos sabés qué es lo que vas a consumir. Son muchas ventajas. Yo creo que la más importante, y no la nombré, es bajar la población carcelaria de la Argentina, que es muy importante, porque hoy con las penas que tenemos y con las penas que podríamos llegar a tener con un eventual nuevo código penal, vamos a tener más y más gente presa. Y estamos hablando de gente pobre, no de narcos que tienen un helicóptero en un zoológico privado. Eso es muy claro. Los bancos, que son los principales lavadores en el mundo del dinero del narcotráfico, hay casos como HSBC, que lavó dinero de los carteles mexicanos, que lo admitieron, que pagaron una multa y nadie fue preso. Es decir, hay dos formas de combatir el narcotráfico dentro de lo que es este esquema prohibicionista. Uno es seguir la droga y otro es seguir el dinero. Si vos seguís la droga, vas a llegar a un productor pobre de hoja de coca o de cannabis o de amapolas, en el caso de la heroína. Si vos seguís el dinero, vas a llegar a los bancos. Por supuesto que lo más importante es el dinero, porque hay que blanquear ese dinero y los verdaderos financiistas de la producción grande de drogas, de sustancias ilegales, necesitan blanquear ese dinero. Entonces, es una hipocresía bastante grande. Las cárceles están llenas de gente pobre y la gente que realmente tiene peso en el mercado ilegal de drogas está libre y cuando la enganchan paga una multa. La iglesia sigue siendo el organizador detrás de la prohibición y siempre basado en esto del placer y en el paternalismo, que es un punto muy importante. Porque acá lo que muchas veces dicen la iglesia, los curas villeros, por ejemplo, el padre Pepe, en general, es que una persona pobre no es libre. Porque si no vamos a ir a esto del borracho divertido y el borracho peligroso. El borracho divertido es la persona rica que se emborracha. Y que se emborracha y es pobre, va a salir a robar y va a salir a matar. Eso por un lado. Y segundo, que esta discusión de los zombies, el que fuma Paco, que es un zombie, etc. Lo que está detrás de eso es la negación de esa persona como un sujeto de derechos, que es lo que trae la ley de salud mental. Es decir, si vos no tenés autonomía porque perdiste la autonomía, porque sos pobre, entonces no podés tomar decisiones. Ningún tipo de decisión, ni siquiera consumir o abortar, porque no tenés otras opciones. No tenés capacidad. Si vos lo midís en términos absolutos, esa persona no es sujeta de derechos, yo lo puedo internar compulsivamente en una comunidad terapéutica. Por ejemplo, donde no le van a dejar a ver a la familia, donde van a tener meses y meses cuando no es lo recomendado. Y la ley de salud mental dice que la internación tiene que ser lo más breve posible. Comunidades terapéuticas que además muchas veces están manejadas por la iglesia católica, por los evangelistas. Y es una idea, y lo voy a decir con todas las letras, fascista. Es una idea profundamente fascista. Es mucha la cantidad de gente que está presa por vender un poco de marihuana, de cocaína, de pasta base. Y todavía tenemos un papa que dice que son mercaderes de la muerte. Y cuando uno va a las cárceles, y yo voy a las cárceles, si hago notas, si hago informes, y los veo... Los pepios pobres, sí, mercaderes de la muerte. ¿Qué mercaderes de la muerte pueden ser esas personas? Mercaderes de la muerte son los que venden agrotóxicos, en todo caso. Los pepios pobres, sí, mercaderes de la muerte. ¿Qué mercaderes de la muerte pueden ser esas personas? Gracias.